Bien, hola a todos, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. Hoy vamos a estudiar el condicional simple del indicativo y el futuro compuesto. Veamos entonces, vamos a iniciar con el condicional simple del indicativo. Entonces, el condicional simple del indicativo lo utilizamos en español para expresar ciertas acciones o situaciones hipotéticas, así como preguntas en tonos de cortesía o deseos. Bien, entonces, el condicional simple lo utilizamos para expresar acciones o situaciones hipotéticas, así como preguntas en tono de cortesía y deseos. Tengamos esto muy en cuenta. Y veamos el ejemplo. Lucas, dígame. Alberto, hola, Lucas, soy Alberto. Pensé que no estarías aún en casa. ¿Querríais venir a las diez y media a cenar? Lucas, sí, claro. Pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. Sandra dijo que llegarías sobre las diez de la noche a trabajar. De trabajar. Alberto, no importa. ¿Podrías hacer una tarta para el postre? Aunque entonces deberías ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no? Lucas, me encantaría. Así que ahora mismo voy al supermercado. Nos vemos luego. Bien, ahora vamos a ver entonces el uso de este tiempo del condicional simple en español. Usamos este tiempo para, o lo empleamos para, hacer una invitación en tono de cortesía. Por ejemplo, ¿querríais venir a las diez y media a cenar? También lo usamos para pedir algo de forma educada. Por ejemplo, ¿podrías hacer una tarta para el postre? También usamos este tiempo para expresar un deseo. Por ejemplo, me encantaría conocerlo. Para hacer una sugerencia. Por ejemplo, ¿aunque entonces deberías ir a comprar? Perdón, deberías ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no? Y también lo usamos para expresar una hipótesis o suposición. Por ejemplo, sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. Usamos también este tiempo verbal del indicativo para expresar una duda o momento de incertidumbre del pasado. Por ejemplo, pensé que no estarías aún en casa. Y finalmente, lo usamos para expresar una suposición sobre el futuro situando el momento de partida de la acción en el pasado. Por ejemplo, Sandra dijo que llegaría sobre las diez de la noche de trabajar. Ahora vamos a ver cómo debemos conjugar los verbos en condicional simple del indicativo. Veamos entonces. Los verbos en infinitivo terminados en ar, er o ir quedan de la siguiente manera. Por ejemplo, el verbo hablar, yo hablaría, tú hablarías, ella hablaría, nosotros hablaríamos, vosotros hablaríais, ustedes hablarían. El verbo aprender, yo aprendería, tú aprenderías, usted aprendería, nosotros aprenderíamos, vosotros aprenderíamos, vosotros aprenderíamos, vosotros aprenderíamos. Y el verbo vivir, yo viviría, tú vivirías, usted viviría, nosotros viviríamos, vosotros viviríais, ustedes vivirían. Ese es un ejemplo con los verbos regulares. Ahora veamos la conjugación con verbos irregulares. En este caso, conjugamos los verbos en la forma que nos sugiere el futuro sí. Este lo veíamos antes, así que vamos a repasarlo rápidamente. Por ejemplo, el verbo caber, cabría, cabríais, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían. El verbo decir, diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían. El verbo haber, habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habría. El verbo hacer, haría, harías, haría, haríamos, haríais, haría. El verbo poder, yo podría, tú podrías, usted podría, nosotros podríamos, vosotros podríais, ustedes podrían. Veamos el verbo poner, pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondría. El verbo querer, querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querríamos. El verbo saber, sabría, sabrías, sabrías, sabríamos, sabríais, sabrían. El verbo salir, yo saldría, tú saldrías, él saldría, nosotros saldríamos, vosotros saldríais. ustedes saldrían. Y el verbo tener, tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. El verbo valer, valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais y valdría. Y por último, el verbo venir. Yo vendría, tú vendrías, él vendría, nosotros vendríamos, vosotros vendríais, ustedes vendrían. Bien, ahora vamos a ver un pequeño video sobre el tema. Permítanme un segundo. Comparto pantalla. ¡Spanish with Vicente! Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre algo que me han pedido ya varios estudiantes, y es que hable de las oraciones condicionales. Y he pensado que, antes de empezar a hablar de las oraciones condicionales, tenemos que ver cómo se forma el condicional simple. En el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre el condicional simple. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Y en mi canal de YouTube, ya he hecho un vídeo sobre las oraciones condicionales de tipo 1. Para este tipo de oraciones, no necesitamos el condicional. Pero, de todos modos, os voy a dejar el enlace justo por aquí, para que podáis acceder y ver este vídeo. Bueno amigos, la buena noticia es que el condicional simple es súper fácil de conjugar. Justo por aquí, os voy a dejar las terminaciones regulares. Como podéis ver, las podemos añadir al final de cada verbo sin eliminar nada. Por ejemplo, si cogemos el verbo trabajar, por ejemplo, un verbo muy común, podríamos decir, yo trabajaría, tú trabajarías, él o ella trabajaría, y así, con todos los verbos regulares. Como podéis ver, es súper sencillo conjugar el condicional simple. Muy fácil. Y lo mejor de todo, es que funciona igual con las tres terminaciones. AR, ER o IR. Si cogemos un verbo acabado en ER, comer, yo comería. Si cogemos un verbo acabado en IR, escribir, yo escribiría. Funciona exactamente igual con las tres conjugaciones. Por lo tanto, sólo tenemos que recordar una terminación. Sencillo, ¿verdad? Pero siempre hay excepciones. Y en este caso, también las hay. Así que, el condicional simple, tiene algunos verbos que son irregulares. Hay algunos verbos que son muy importantes, y son irregulares. Justo en la descripción, os voy a dejar todos los verbos irregulares, que si no recuerdo mal, creo que eran unos 11. ¿Vale? Y ahora, en el vídeo, os voy a decir los más importantes. Como por ejemplo, el verbo poder. El verbo poder cambia su raíz a podría. Yo podría. O como por ejemplo, el verbo tener. Yo tendría. ¿Vale? Hay otro verbo que es muy importante también, que es el verbo decir. Que algunos estudiantes, los anteriores no he escuchado nunca, pero algunos estudiantes podrían decir decir deciría. No. Nunca. Sería diría. ¿Vale? Justo en la descripción, vais a tener el verbo irregular, con su raíz para poder conjugarlo. Muy fácil. Porque la conjugación es exactamente la misma que los verbos regulares. Bueno amigos, y ahora, os voy a explicar lo más importante. Cuando utilizamos el condicional simple. Muy sencillo. En primer lugar, utilizamos este tiempo verbal para expresar situaciones imaginarias, o para expresar también una posibilidad teórica. Os voy a poner unos ejemplos. ¿Vale? Por ejemplo, creo que tú serías un buen abogado. No eres abogado, pero serías un buen abogado. Es una situación que yo estoy imaginando en mi cabeza. Por ejemplo, yo trabajaría mejor con aire acondicionado. En este caso, yo no tengo aire acondicionado. Pero en mi cabeza, estoy imaginando una situación imaginaria. Yo trabajaría mejor con aire acondicionado. Y por último, os voy a poner un tercer ejemplo, porque muchos me habéis pedido que pongan más ejemplos en mis vídeos. Así que, el tercer ejemplo podría ser, por ejemplo, yo pagaría más por este producto, pero no quiero, porque no tengo más dinero. Es igualmente una situación que estoy imaginando en mi cabeza. El siguiente caso es para expresar deseos. Pero, normalmente, se utiliza con unos verbos muy comunes, que seguro que os suenan familiar. Y estos son el verbo gustar, el verbo encantar, y el verbo preferir, a que alguna vez habéis escuchado, me gustaría ir de vacaciones, o me encantaría comer en ese restaurante. O incluso, yo preferiría elegir la otra opción. Estamos expresando una intención, un deseo, utilizando el condicional. Esto está muy bien, porque chicos, si aún no habéis aprendido el subjuntivo, podéis utilizar este tiempo, el condicional, para expresar un deseo. El siguiente caso en el que utilizamos el condicional, es para dar consejos. Y para dar consejos, normalmente utilizamos el verbo deber. Tú deberías hacer esto. Quizás, para entender mis vídeos, deberíais activar los subtítulos. O por ejemplo, deberíais practicar con un par de ejercicios. También se puede utilizar con otros verbos, y yo os voy a enseñar una construcción magnífica, muy buena, para utilizar el condicional simple. Y esta construcción es, yo que tú. Yo que tú, en realidad, significa yo en tu lugar. Pero en español, del día a día, en el español, que hablamos los españoles, en España, decimos yo que tú. Para expresar que yo en lugar de ti, en tu lugar, os voy a poner un ejemplo. Yo que tú dejaría de fumar, o yo que tú comería mucho más sano. Así que chicos, yo que vosotros, también podemos cambiar la construcción, yo que vosotros, le daría a Me Gusta a este vídeo. Y por último, os voy a explicar algo que es, puede resultar un poco difícil, pero no lo es tanto. Y por último, utilizamos el condicional simple, para expresar algo que es pasado, pero está por delante de otra acción. Me voy a explicar. Por ejemplo, hoy yo había quedado con un amigo. ¿Vale? Para hacer este vídeo, un ejemplo. Ayer, mi amigo me dijo que vendría hoy. Os voy a poner otro ejemplo también, para que lo entendáis. Yo pensaba que tú comerías en mi casa hoy. Yo pensaba cuando, ayer, en un tiempo pasado. Que comerías cuando, hoy. Por lo tanto, la acción de que comerías hoy en mi casa, es futura a la primera acción. Yo pensaba. ¿Vale? Y os voy a poner el último ejemplo, con los marcadores, para que podáis identificarlo perfectamente, por si todavía no os ha quedado claro. Juan me dijo, la semana pasada, que ayer compraría las entradas del zinc. La compraría las entradas del cine, es una acción futura a Juan me dijo la semana pasada. Por lo tanto, utilizamos el condicional. Bueno, amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os hablo... Bien, continuemos entonces. Ahora vamos a resolver estos ejercicios en el tiempo que acabamos de estudiar. Veamos entonces, primero, con los verbos irregulares, sin condiciones de zinc. Número uno. Antes de ir a tu casa, Raúl y yo... Raúl y yo... Deberíamos... 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 ...hacer al perro. Muy bien. Número dos. Mis padres... Serían más felices viviendo en Cuba. Muy bien. Mis padres serían más felices viviendo en Cuba. Número tres. Te advertí que esa empresa... No te devolverías el dinero. No te devolvería el dinero. Número cuatro. Yo. Yo iría contigo hasta el fin del mundo. Muy bien. Yo iría contigo hasta el fin del mundo. Número cinco. Nos. Gustaríamos ir de vacaciones en verano. Nos gustaría. Nos gustaría. Nos gustaría ir de vacaciones en verano. Ahora veamos estos otros ejercicios con verbos irregulares en condiciones de zinc. Número uno. Creí que vosotros... Vendríais hoy. Vendríais hoy. Muy bien. Número dos. La primera vez que fui a España. ¿Tendrá? Vendríais. 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 Muy bien. Número tres. Podríais venir a recogerme. Podríais venir a recogerme. Muy bien. Número cuatro. ¿Cabrías que no... Cabrera... 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 Cabrera, otro armario aquí. Bien. Número cinco. Los alumnos. Los alumnos que... Que rían. Que rían. Y veamos ahora estos con todo tipo de verbos. Tanto regulares como irregulares. Número uno. Ve... Me encantaría acompañarte en tu aventura. Bien. Me encantaría acompañarte en tu aventura. Número dos. Mis vecinos dijeron que no. No necesitarían. Muy bien. Mis vecinos dijeron que no necesitarían ayuda. Número tres. No... Podrías... No podrías... No podrías. Muy bien. Tanta gente. Muy bien. Número cuatro. Si se sobrepasase el presupuesto. Entonces creo que... Pediríamos... 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 Un crédito. Y en la número cinco. Esas casas... Esas casas... Pald... Paldrián. 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 Cerca de 300.000 euros hace cinco años. Bien. Ahora podrías leer todas las oraciones, por favor. ¿Sí? 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 Antes de ir a tu casa, Raúl y yo deberíamos pasear al perro. Mis padres serían más felices viviendo en Cuba. Te advertí que esa empresa no te devolvería el dinero. Yo iría contigo hasta el fin del mundo. Nos gustaría ir de vacaciones en verano. La primera vez que fui a España tendría... 15 años. ¿Podrías venir a recogerme? ¿Crees que no habría otro amarillo aquí? Amarillo aquí. Los alumnos querían tener más tiempo libre. Me encantaría acompañarte en tu aventura. Mis vecinos dijeron que no necesitarían ayuda. No podrías bailar delante de tanta gente. Si se sobrepasa el presupuesto, entonces creo que tendríamos un crédito. Esas casas valdrían cerca de 300.000 euros hace cinco años. Muy bien, gracias Sara. ¿Tienes alguna pregunta? No. Muy bien, entonces continuemos. Ahora vamos a estudiar el futuro compuesto de indicativo. En la clase anterior veíamos el futuro símbolo. Bien, entonces veamos. El futuro compuesto o el futuro perfecto del modo indicativo es utilizado en español para expresar una acción venidera que habría concluido antes que otra acción también futura. También podemos usarlo para expresar suposición o la suposición de que una acción habría acontecido en el pasado. Veamos el ejemplo. ¿Por qué está desmontando su bici, Jorge? ¿Se habrá caído de la bicicleta o habrá tenido una avería? O no, en una hora queríamos dar una vuelta en bici. No te preocupes. Ahora entonces ya la habrá reparado. Bien. Veamos ahora el uso del futuro compuesto de indicativo en español. Entonces el futuro compuesto lo empleamos para expresar una suposición sobre algo que habría sucedido en el pasado. Por ejemplo, se habrá caído de la bicicleta, habrá tenido una avería. También lo utilizamos para hacer una suposición sobre una acción que habrá terminado antes de un momento determinado, de un momento específico del futuro. Siendo así necesario incluir una expresión temporal para que el sentido del futuro sea evidente. Veamos el ejemplo. Para entonces la habrá reparado. Ahora, el futuro compuesto del modo indicativo lo conjugamos de la siguiente manera. Es necesario tomar el verbo auxiliar haber y el verbo principal lo ponemos en futuro simple. Perdón. Para eso es necesario tomar el verbo auxiliar haber, el cual lo ponemos en futuro simple, y el verbo principal lo ponemos en particip. Veamos algunos ejemplos. Yo habré... Dijémonos que el verbo auxiliar está en futuro simple. Yo habré, tú habrás, usted habrá, nosotros sabremos, vosotros sabréis, ustedes sabrán. Y el verbo principal en participio, recuerden que el participio lo formamos con palabras terminadas en ado oído. Por ejemplo, yo habré hablado, tú habrás hablado, usted habrá hablado, nosotros habríamos aprendido, vosotros sabréis aprendido, ustedes sabrán vivir. Veamos entonces cómo formamos el participio. Como les decía, añadimos la terminación al oído dependiendo de las raíces del verbo. Hablar hablado, aprender aprendido, vivir, vivir. Veamos ahora la conjugación de los verbos irregulares. Entonces, algunos participios en español son irregulares. Por ejemplo, en los casos en los que la raíz de un verbo acaba en vocal, en esos casos la ida y la terminación ido del participio debe acentuarse. De esa manera indicamos que la vocal de la raíz del verbo y de la terminación son independientes y no forman un tipton. Por ejemplo, leer, leído, traer, traer. Ahora recordemos, como ya hemos visto en clases previas, que algunos verbos en español tienen dos formas de participio. Puede ser irregular, irregular, o pueden tener dos participios irregulares. Veamos esta tabla con algunos ejemplos. Vamos a repasarla rápidamente, ya que en ocasiones previas las hemos leído más lentamente. Entonces, abrir, abierto, decir, dicho, escribir, escrito, hacer, hecho, freír, frito o freído, tiene forma irregular, irregular, imprimir, impreso o imprimido, poner muerto, poner puesto, proveer, provisto o proveído, también tiene forma regular, irregular, suscribir, suscrito o suscripto, tiene dos formas irregulares, ver visto, y volver, vuelvo. Bien, entonces, ahora, vamos a ver un video, un segundo, por favor, sobre el uso del futuro compuesto. con esto terminamos el futuro simple, ya con esto terminamos el futuro simple, vamos ahora ya con el futuro compuesto, que aquí, ojo, es un futuro anterior a otro futuro. Entonces, vamos a ver, porque eso al principio es un poco raro, sobre todo si en vuestra lengua no existe un equivalente al futuro perfecto, al futuro compuesto. Entonces, el futuro compuesto es un tiempo relativo que expresa acción futura, por eso es un futuro, respecto al momento de habla, es decir, es igual que el futuro simple, el futuro, pero, y aquí, ojo, anterior a otro futuro, por eso en la terminología de Andrés Bello se le llama antefuturo. Aquí, lo que tenemos que tener claro es una cosa, cuando explicamos el pretérito pluscuamperfecto, pues era el pasado del pasado. Entonces, ahora podríamos pensar, pues vale, el futuro perfecto, el futuro compuesto, es el futuro del futuro. Ojo, no, no es el futuro del futuro, es el pasado del futuro, pero que también es futuro respecto al momento de habla, ¿vale? Entonces, es un poco lioso, pero lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando llegues en el futuro, es decir, cuando llegues esta noche, eso respecto al momento en el que yo estoy diciéndolo, eso va a ser el futuro. Ahora estamos por la mañana y yo digo, cuando llegues esta noche, yo ya me habré comido toda la pizza. Es decir, yo en el futuro también me comeré toda la pizza, pero eso será anterior al momento en el que tú llegues. Luego lo vamos a ver con este esquemita temporal que ya lo hemos usado varias veces, También tiene el significado de conjetura, es decir, igual que el futuro de conjetura que hemos visto hace dos minutos, pero en este caso la suposición es sobre el pasado. Y aquí, otra vez, cuidado, porque la suposición no es sobre el futuro, la suposición es sobre el pasado, precisamente de forma afín a esto de que el futuro compuesto es el pasado de otro futuro, pues entonces el futuro compuesto de conjetura es una conjetura, una suposición, pero sobre el pasado, no sobre el presente. Habíamos dicho que el futuro de conjetura, el futuro simple, era una suposición sobre el presente con el futuro compuesto es sobre el pasado. Entonces, por ejemplo, decimos, si está tan sucio se habrá caído, tenemos ahí futuro compuesto, se habrá caído en un charco lleno de fango. Eso es lo que nosotros suponemos, ¿no? Porque tiene la ropa súper sucia, súper manchada, llena de tierra, llena de fango. Entonces, pues se habrá caído en el pasado en un charco lleno de fango. Vale, entonces vemos bastante simple el futuro compuesto, primero, que no es súper frecuente y segundo, que, bueno, tampoco tiene muchos significados, ¿no? Pero se usa. Entonces, vamos a ver la línea temporalidad, todo esto que hemos dicho de anterioridad respecto a un futuro. Pues aquí tenemos la frase cuando llegues, yo ya me habré comido toda la pizza. Entonces, como siempre que hemos usado este ejemplo con otros tiempos, primero, yo me como toda la pizza y luego tú llegas. Es decir, tenemos aquí esto, el momento de habla, ahora, el momento en el que yo estoy diciendo esta oración, cuando llegues, yo ya me habré comido toda la pizza, ¿no? Ese es el momento de habla, que es ahora. Lo primero que ocurre es yo ya me habré comido toda la pizza, ¿no? Esa es la primera acción en el futuro, en el futuro respecto al momento de habla, respecto al momento en el que yo estoy diciendo esta frase, esto es lo primero que ocurre, el futuro compuesto. Esto es anterior a la otra acción en el futuro, que es cuando llegues. Esta es la segunda acción, esta es la acción posterior al futuro compuesto. Y ya, para terminar, tenemos también su uso en condicionales. Por lo general, el futuro compuesto es incompatible con las condicionales, entonces, por ejemplo, no podríamos decir si tengo tiempo habré hecho los deberes, eso no se puede decir, pero sí es compatible si la acción se interpreta como simultánea o inmediatamente posterior. por ejemplo, si me caigo habré hecho el ridículo o incluso vemos aquí una cierta relación de causa-consecuencia, pues habré hecho el ridículo a causa de haberme caído. Pero bueno, tenemos que el hecho de caerme y de hacer el ridículo es prácticamente simultáneo o inmediatamente posterior. Yo primero me caigo y a los dos segundos ya está toda la gente riéndose, entonces habré hecho el ridículo. Bueno, con eso ya hemos estudiado los dos futuros, el futuro simple, el futuro compuesto, si hay preguntas... Bien, entonces vamos a continuar. Entonces ahora vamos a completar estos ejercicios con los verbos regulares en futuro compuesto. Veamos el número uno. si no te he llamado a las diez será seguramente porque... Yo habré tenido algún impedimento. Muy bien, porque yo habré tenido algún impedimento. Número dos, si no se han puesto en contacto con vosotros es porque habrán... 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 se... no... se... lleguido... llegado... todavía... llegado... Muy bien. Número tres, seguramente la función... habrá acabado... habrá acabado... Muy bien, habrá acabado ya. Número cuatro, para entonces ya... para entonces ya... habrá salido... habrá salido... el trabajo... Número cinco, creo que esta vez todos nosotros... Todos nosotros... habremos... aprendido... Bien, una lección. Bien, ¿quieres leer todas las oraciones, por favor? Si no te he llamado a las diez, será seguramente porque habré tenido algún... impedimento. Si no... se han... puesto... en contacto... con vosotros... es porque... no... habrá... habrán... llegado... todavía. Seguramente... la función... habrá acabado... ya. para entonces... ya... habrá... salido... del trabajo. Creo que... esta vez... todos... nosotros... habremos... aprendido... la lección. Muy bien, gracias Sara. Veamos ahora... esta vez... con verbos... irregulares. Número uno... me imagino... que tu hermano... lo... habrá... tenido... en broma... lo habrá... dicho... dicho... habrá dicho... en broma. Me imagino... que tu hermano... lo habrá dicho... en broma. Número dos... supongo que ya... habrás... puesto... la mesa. Supongo que ya habrás puesto la mesa. Número dos... no... no... habrá... habrás... vuelto... en... caja... verdad... no... habréis... abierto... esa caja... verdad... habréis... abierto... Número cuatro... para cuando lleguéis... ya... habremos... hecho... todo... todo... el trabajo. Perfecto... para cuando lleguéis... ya... habríamos... hecho... todo el trabajo. Número cinco... aún no... aún no... habrán... descub... descubierto... cómo... llegar... hasta aquí. muy bien... aún... no habrán... descubierto... cómo llegar... bien... podrías... leer... ahora... todas las oraciones... por favor... me... imagino... que... tu... hermano... lo... habrá dicho... en broma... supongo... que... ya... habrás... puesto... la mesa... no... habrás... abierto... esa caja... verdad... para cuando... lleguéis... ya... habremos... hecho... todo... el trabajo... aún... no... habrán... descubierto... cómo... llegar... hasta aquí... muy bien... veamos... ahora... por último... estas oraciones... con verbos... tanto regulares... como irregulares... recuerden... que vamos a... conjugarlos... en futuro compuesto... número uno... eso no puede ser... no... no... habremos... eh... equivo... eh... no... nos... habremos... equivoc... cal... 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 bien... eso no puede ser... nos... habremos... equivocado... con los cálculos... muy bien... número dos... para cuando acabe la faena... tú ya... tú ya... eh... habrás... preparado... la comida... muy bien... para cuando acabe la faena... tú ya habrás... preparado la comida... número tres... quién... quién... eh... habrá... escribido... escrito... semejante... semejante... tontería... muy bien... quién... habrá escrito... semejante... tontería... número cuatro... a saber... dónde os... eh... abráis... me... eh... abráis... abráis... os... abrís... abrís... eh... os... me... me... me tiro... muy bien... al saber... dónde os... sabréis... me tiro... número cinco... Luis y Carla... no están en casa... eh... habrían... salido... habrán... habrán... salido... a dar... una vuelta... muy bien... Luis y Carla... no están en casa... habrán salido... a dar... una vuelta... bien... podrías leer... todas las oraciones... por favor... eso no puede ser... nos... eh... habremos equivocado... con los... cálculos... para... cuando... acabe... la... la... avena... tú... ya... habrás... preparado... la comida... ¿quién... habrá escrito... semejante... tontería... a saber... dónde... os... habréis... metido... que... Luis... y Carla... no están... en casa... habr... habrán... salido... a dar... una vuelta... muy bien... bien... Sara... ¿tienes alguna pregunta? no... no... es claro... perfecto... entonces... recordemos... que... el... futuro compuesto... lo usamos... cuando vamos a hacer una suposición... sobre algo que habría sucedido en el pasado... o... cuando vamos a hacer una suposición... sobre una acción... que... habrá terminado antes... de un momento determinado del futuro... y... el... primer tiempo que estudiamos hoy... el condicional simple... lo usamos... cuando... vamos a hacer una invitación en tono de cortesía... cuando vamos a pedir algo de forma educada... cuando vamos a expresar un deseo... cuando vamos a hacer una sugerencia... o... cuando... expresamos... una hipótesis... o suposición... cuando expresamos una duda... o un momento de incertidumbre del pasado... o... cuando expresamos una suposición sobre el futuro... situando el momento de partida de la acción... en el pasado... bien... entonces... con esto terminamos de estudiar la lección de hoy... sobre el condicional simple... y el futuro compuesto... continuaremos estudiando el condicional compuesto... bien Sara... si no tienes ninguna pregunta... gracias por estar en la clase de español con Ciudad de Lingua... que tengas un buen día... gracias... y... yo también... gracias Sara... hasta mañana... hasta mañana... sí...